Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de que se encuentren, Edinson Wanches por acá, el día de hoy para presentar un seminario relacionado con el área de excavaciones, como antesala a nuestro próximo programa de formación denominado Estabilidad de Taludes y Diseño Sismo Resistente de Muros y Pantallas, donde vamos a tener la oportunidad de enfrentarnos al aspecto geotécnico y estructural de este tipo de elementos, específicamente muros en cantilíber, muros de gravedad, pantallas atirantadas, pantallas con anclajes activos, pasivos, muros de gaviones, etc., y todo el aspecto de diseño y construcción de las excavaciones. Este programa inicia el 3 de noviembre, estamos a muy pocos días de iniciar y es un programa que ya luego les voy a poder describir con más detalle y en el que se incluyen, adicional al tema que vamos a estar revisando el día de hoy, de la mano del profesor Álvaro Boyero, adicionalmente incluye la posibilidad de certificarse como modelador de la herramienta Geo5 para el área de taludes, muros y excavaciones, porque además van a poder acceder a la licencia educativa del software sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de limitaciones para que puedan entregar los proyectos que se desarrollen a lo largo de este programa. Entonces, bueno, antes de conversar en relación a este alcance, antes de conversar en relación al alcance de este programa en particular, vamos a dar la bienvenida al profesor Álvaro Boyero. Profesor Álvaro forma parte del staff de profesores de este programa de formación, es consultor en ingeniería geotécnica y desarrollador y elaborador de estudios geotécnicos en particular. Se ha encargado de abordar proyectos en el área de suelos difíciles, dinámica del terreno, ha sido desempeñado como docente, como profesor para el área de posgrado, con temas o tópicos relacionados con el área mecánica del suelo, análisis de estabilidad de taludes, ingeniería geotécnica, cimentaciones, bueno, proyectos geotécnicos en general. Hoy va a estar con nosotros presentándonos una temática bien interesante en el área de excavaciones. Ya luego volvemos a estos temas y a este contenido para que podamos revisar esto a mayor detalle. Pero antes de continuar, me gustaría si me indicaran, por favor, en el panel de preguntas, si logran ver mi pantalla, si me han escuchado correctamente, si tenemos buen audio, por favor, para que podamos dar inicio a la sesión técnica. Si me indican, por favor, para saber que todo esté correcto y que podamos empezar sin problema. Muy bien, por acá nos saludan ya algunos. Bueno, tenemos personas de Colombia, nos saludan desde Guatemala, nos saludan desde Perú. Bueno, señores, muchísimas gracias a todos por su participación el día de hoy. Tenemos una audiencia bien nutrida el día de hoy. Nos saludan por acá desde Estados Unidos, desde España, desde Venezuela, Honduras por acá también, Lima, Perú. Bueno, de verdad que muy, pero muy contento de tener una audiencia tan nutrida el día de hoy. De verdad que sí, de verdad que sí. Muy, muy contento. Un saludo por acá desde Colombia. Bueno, encantado de tenerlos por acá. De verdad que un gustazo. De verdad, un súper gusto tenerlos por acá desde El Salvador, Bolivia. Bueno, tenemos acá las Naciones Unidas en pleno, ¿no? De verdad que sí, de verdad que muy, muy contento de tenerlos a todos por acá. Costa Rica. Muy bien, excelente, señores. Entiendo que tenemos buen audio, que tenemos buena imagen, o sea, que podemos dar inicio a la sesión técnica. Luego de la sesión técnica vamos a poder atender las inquietudes, las consultas relacionadas con la presentación del día de hoy de la mano del profesor Álvaro Boyero. Y ya luego también hablar un poco de el contenido y el alcance de este programa de formación que inicia el 3 de noviembre, que estará relacionado, o que tiene incluido dentro de su temática, el área de excavaciones, pero que adicionalmente contempla todo lo que es análisis de estabilidad de taludes, que hemos estado conversando en seminarios pasados, y diseños de elementos de contención, muchas tipologías de muros y pantallas. Y como les decía, la posibilidad de certificarse como modelador Geo 5 en esta área de taludes, muros y excavaciones. ¿Está bien? Ya luego iremos hacia allá, hablaremos de los software, la normativa y un poco el alcance de este programa, que ya tiene un poco más de 6, 7 años impartiéndose. Y ahora ha sido todo un éxito porque aborda casos reales y lo que ha sido nuestra experiencia profesional, tanto en el área de diseño y construcción de este tipo de elementos. Y bueno, lo hemos plasmado desde el punto de vista de diseño técnico, de diseño estructural, y lo que debemos hacer para cada uno de este tipo de proyectos cuando nos enfrentamos con esta tipología de proyectos en particular. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle paso al profesor Álvaro, que ya se encuentra en la sala, y luego volvemos hacia acá. Denme un segundo para que hagamos el cambio de mando y que podamos empezar. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este webinar sobre excavaciones, comparación entre modelos geotécnicos y mediciones in situ. Mi nombre es Álvaro Goyero y voy a acompañarlos en esta breve presentación sobre este tema, que es bastante interesante. Acá están los temas de los cuales vamos a conversar en esta presentación. Vamos a hablar primero sobre el problema de la excavación. Veremos algunas, es decir, para entender un poco qué es la excavación, qué implica una excavación. Vamos a hablar sobre algunas de las metodologías disponibles para análisis de excavaciones. Y luego, pues, analizaremos algunos casos históricos, tres en particular, el metro de Boston, uno relacionado con el metro de Boston en 1970. Otro asociado a una estructura en Bangkok, en Tailandia, hacia 1998, casi 30 años después. Y luego una estructura en Calcuta, en la India, en el 2017, unos 20 años después, casi 20 años después que el caso de Bangkok. Y luego analizaremos los resultados para dejarles finalmente una pequeña lista de lecturas recomendadas para que quieran ir aprendiendo un poco sobre el tema antes del inicio del curso. Las excavaciones son muy comunes y son proyectos que son particularmente problemáticos, que son riesgosos, sobre todo cuando se desarrollan en zonas urbanas, cercanas a estructuras existentes. Y como en cualquier otro proyecto de ingeniería, pues nosotros debemos aplicar un modelo para estimar cómo va a ser el comportamiento del terreno cuando se efectúe la excavación. Particularmente en lo referente a las deformaciones, porque estas son las que pueden ocasionar daños a estructuras existentes. Entonces, a través de esta presentación, lo que vamos a hacer es que vamos a, luego de hablar del problema de la excavación y de los métodos de análisis de excavaciones, vamos a comparar los resultados obtenidos en algunos proyectos, en esto que les acabo de mencionar, respecto al modelo, en contraposición a las mediciones in situ que se efectuaron en esos proyectos. Entonces, vamos a comenzar hablando sobre el problema de la excavación, o sea, qué implica una excavación. Durante una excavación lo que ocurre es que se remueve una masa de suelo y agua, ¿no? Y adicionalmente, es usual que, por motivos constructivos, pues se lleve a cabo el abatimiento del nivel freático. Es decir, se baje el nivel del nivel freático, se baje la cota del nivel freático, por debajo de la cota base del proyecto para que se pueda trabajar, ¿sí? Es imposible trabajar con agua, ¿no? Entonces, en este proceso ocurre un cambio en el estado de esfuerzos del suelo. Es decir, cambios en los esfuerzos totales por la pérdida de confinamiento y por el abatimiento del agua subterránea. Y esto se traduce en deformaciones, tanto dentro de la excavación como en las inmediaciones de la excavación. Y por lo tanto, pues, creo que resulta obvio que en cualquier proyecto una excavación bien realizada debe cumplir con dos preceptos que son bien importantes. La primera, obviamente, es que no colapse, ¿sí? Que la excavación no se caiga. Y segundo, que genere deformaciones que sean aceptables en el fondo y en las inmediaciones de la misma, ¿no? Esto último es muy, muy importante, el tema de las deformaciones, sobre todo en excavaciones realizadas en áreas urbanas, por ejemplo, para sótanos o para sistemas de metro u obras viales, como túneles. Porque, como mencioné recién, la idea es que las estructuras adyacentes a la excavación pues no sufran daños que afecten su funcionalidad ni que aparezcan grietas o algo que afecte o que la afee, digamos, ¿no? Y cuando hablamos de estructuras no son solamente los edificios históricos o las casas o los edificios que están ahí, sino que hablamos también de toda la infraestructura que hay en una ciudad. Es decir, aguas negras y aguas blancas, electricidad, telefonía, televisión por cable, pavimentos, todo lo que son servicios que normalmente están en una ciudad que podrían verse afectados por la excavación. No son únicamente los edificios. Entonces, de esta manera, a fin de controlar las deformaciones, es usual que las excavaciones sean reforzadas. Esos refuerzos típicamente consisten en sistemas de puntales, los que, por supuesto, deben ser calculados, ¿no? Y colocados entre las paredes de la excavación, de manera pues que puedan desarrollarse los trabajos de construcción con mayor efectividad para que la excavación esté abierta el menor tiempo posible, ¿no? Esto seguramente muchos de ustedes lo pueden haber visto en alguna excavación, en algún área urbana, en algún sector cercano a donde ustedes viven. Es casi seguro que muchos de ustedes lo han visto. Ahora bien, ¿qué pasa? Toda excavación, al igual que en cualquier otra obra de ingeniería, tiene costos asociados. Obviamente, tenemos el costo de la remoción del suelo y la instalación del sistema de puntales. Son dos costos, digamos, obvios. Pero estos costos también son importantes, pero hay otros que también hay que considerar como importantes, como son, por ejemplo, qué pasa con las estructuras adyacentes y facilidades, o sea, cómo se proyectan las estructuras adyacentes y facilidades, la reubicación de facilidades existentes, el control del agua subterránea extraída de la excavación, es decir, cómo y dónde dispongo del agua extraída con el sistema de bombas que se instala en la excavación, y, por supuesto, el acceso temporal a la obra y a las facilidades adyacentes. Para que entiendan un poquito mejor a qué me refiero, por favor piensen en las implicaciones que traería la excavación para una nueva estación de metro, o para la ampliación de una estación existente, por ejemplo, en cualquier punto del centro de una ciudad, la que ustedes quieran. ¿Cuáles son las implicaciones que traerían? Tráfico, dónde se dispone el agua, el acceso a las instituciones públicas y a los edificios, porque la vida no se va a detener porque se está desarrollando una excavación, y hay un largo, un largo, etc. Todo eso forma parte del problema de la excavación, no es únicamente remover el suelo, abatir el neofráctico y analizar los cambios de esfuerzos. Todo esto que estamos hablando también forma parte de un problema de excavación, que es un problema que tiene una logística bien compleja. Otro punto a considerar, que yo considero importante, es que el tópico de excavaciones, particularmente las temporales, está poco estudiado, poco desarrollado en la ingeniería geotécnica. Esto implica, como vamos a ver ahora más adelante, que aún cuando se hayan producido enormes avances en la mecánica de suelos en los últimos años y en los métodos y en las herramientas de cálculos disponibles, el modelaje de este tipo de problemas geotécnicos sigue siendo prácticamente el mismo de hace 50 años, con sus mismas virtudes y sus mismas debilidades. De hecho, según el profesor Lambe, el famoso profesor Lambe del libro de Lambe y Whitman, esto ocurre porque las excavaciones son construcciones temporales, en las cuales normalmente la responsabilidad recae más sobre el contratista que sobre el ingeniero geotécnico, lo cual genera que el análisis de las excavaciones se lleve a cabo mediante métodos relativamente sencillos, usualmente bastante conservadores, del lado de la seguridad, que son, como les dije recién, prácticamente los mismos que se han desarrollado a mediados del siglo XX. Lo importante en esto es que más allá del método de análisis que utilicemos como técnicos, nosotros conozcamos y comprendamos el problema de la excavación y así vamos a poder estar al tanto de las limitaciones que necesariamente tiene cualquier método de análisis que apliquemos y además del modelaje, insisto, en la logística que implica una excavación, sobre todo en una zona urbana, donde son mucho más complejas. Como en cualquier otra rama de la ingeniería, para analizar excavaciones, aún cuando, como ya les dije recién, es un tópico relativamente poco estudiado, aunque eso suene un poco raro, pero es así, pues existen diferentes métodos disponibles. Acá en esta figura la tomé del paper del profesor Lambert en 1970, lo tomé de una referencia vieja a Drede, porque son prácticamente los mismos métodos que utilizamos hoy, aún cuando ya se utilizaban hacia 1970. Y esta tabla que ven aquí, pues resume y describe algunos de los métodos disponibles para analizar y diseñar excavaciones a puntalada. Entonces tenemos los tipos de análisis basados en la mecánica de suelo, que son semiempíricos y analíticos, basados en la ingeniería estructural y en elementos finitos, cuáles son esos métodos de análisis, cuáles son el input que se necesita, los datos que necesitan, y cuáles son los aspectos del comportamiento que permiten estudiar o analizar con las virtudes y las limitaciones que tiene cada método. Esos aspectos importantes son la presión de poros, el efecto de los esfuerzos horizontales, perdón, los esfuerzos horizontales efectivos, los esfuerzos horizontales totales, la fuerza en los anclajes, los movimientos horizontales y los movimientos verticales. Entonces, es obvio que los diferentes métodos de análisis requieren diferentes datos de entrada y, por supuesto, analizan, como les digo, diferentes aspectos del comportamiento de la excavación. Los métodos más prácticos son estos, los semiempíricos, donde está el más famoso de todos, que es el de Terzaghi-Pec, el de Chebotaryov y el del Navdok. Y estos métodos semiempíricos son los que requieren los parámetros que más fácilmente pueden determinarse en el laboratorio, como son la densidad, la resistencia de corte no drenada y el ángulo de fricción interna efectivo del terreno. Y permiten estimar esfuerzos y las fuerzas con las cuales se van a diseñar los puntales. La gran debilidad que tienen estos métodos semiempíricos es que no consideran, no permiten estimar deformaciones, que como vimos hace un ratico, pues son fundamentales las deformaciones para poder llevar adelante un adecuado análisis de una excavación. Por supuesto, a medida que nos vamos hacia abajo en la tabla, donde encontramos, digamos, los métodos se vuelven más complejos, desde el método analítico hasta el método de elementos finitos, los datos de entrada también se van volviendo más complejos, se requieren parámetros efectivos, lo cual implica la realización de ensayos de laboratorio especiales, un poco más complejos, el OCR, es decir, la razón de sobreconsolidación, el valor de K sub cero, que es el coeficiente de presión lateral en reposo, también los coeficientes de presión lateral horizontales activos y pasivos que usualmente dependen del ángulo de fricción y también del módulo de deformación E, tanto el efectivo como el no drenado, que es particularmente difícil de estimar y más aún con la condición de borde que implica una excavación. En todo caso, hay varios métodos disponibles cuyo empleo, pues, dependerá de la calidad de la data obtenida durante el estudio geotécnico y que, dicho sea de paso, son prácticamente los mismos que seguimos utilizando hoy en día, aún con esta tabla que ven ustedes es de allá de 1970. Muchos de nosotros ni siquiera habíamos nacido en esa época. Bueno, entonces, teniendo en mente lo que implica un proyecto de excavación y el hecho de que tenemos diferentes métodos disponibles para su análisis, en estas próximas láminas lo que vamos a revisar es qué tan diferentes son los resultados obtenidos a partir del empleo de algunos de estos métodos que mencioné recién respecto a mediciones realizadas en excavaciones instrumentadas en cada uno de estos proyectos que vamos a ver. Entonces, primeramente vamos a comenzar con el proyecto desarrollado por el profesor Lambe en 1970 para una de las líneas del Metro de Boston en Estados Unidos y posteriormente vamos a echar un vistazo a dos análisis realizados empleando el método de los elementos finitos con herramientas mucho más modernas. Uno publicado en 1998 por Tashnanipan y otros que trata sobre una excavación para un edificio cercano a un edificio histórico en Bangkok, en Tailandia y el otro también relacionado a una nueva sección del Metro de Calcuta en la India que publicó, publicaron Bhatkar y otros allá por mil hace poco, relativamente poco en 2017. Vamos a ver qué tanto mejoran los resultados respecto a las mediciones a través del tiempo, ¿no? Considerando, pues, que hemos tenido avances importantes significativos no solamente en los métodos de cálculo o en las herramientas para el cálculo de soluciones geotécnicas sino también en la tecnología para la realización de mediciones in situ, ¿no? Entonces, comencemos con los resultados de los análisis realizados por Lambe allá por 1970 en base a la data obtenida durante la construcción de uno de los tramos del metro de la ciudad de Boston en Estados Unidos, ¿no? En esta lámina vemos dos figuras una que la de la izquierda ilustra las condiciones de expresiones debida al agua y la de la derecha las fuerzas en los puntales. Entonces, comencemos revisando esta figura de la izquierda, ¿no? En esta figura de la izquierda vemos el caso hidrostático, ¿sí? gamma por H en el freático y aquí vemos las presiones de poros medidas in situ y aquí vemos que estas presiones medidas in situ pues son considerablemente inferiores al caso hidrostático, ¿no? Pero, tal como el profesor Lambe menciona en su publicación que más adelante les dejo las señas para que las busquen en internet que está bien interesante si la quieren revisar antes del curso. estas presiones de poros medidas son similares a las estimadas considerando un flujo establecido en la excavación, ¿no? Empleando redes de flujo o programas basados en elementos finitos que ya estaban disponibles en la época. Fíjense que ¿qué ocurre? Que en la excavación no hay una condición hidrostática. Hay un flujo establecido. Entonces, de acuerdo a lo observado por el profesor Lambe pues las herramientas de las que disponemos actualmente para estimar distribuciones de presiones de poro en condiciones de flujo establecido que como les dije recién son prácticamente las mismas que en 1970 por eso dije actualmente por supuesto mucho más refinadas y amigables estoy hablando básicamente de redes de flujo y de programas basados en elementos finitos pues estas herramientas arrojan resultados que se aproximan considerablemente bien a lo que realmente ocurre en una excavación particularmente considero que es importante tomar en cuenta que los valores del coeficiente de permeabilidad que es un dato fundamental de entrada para cualquiera de estas metodologías que les acabo de decir o bien para la red de flujo o bien para el método de los elementos finitos estos coeficientes de permeabilidad deben ser obtenidos a través de ensayos in situ por ejemplo a través del ensayo Lefranc que es un ensayo muy bueno para obtener la permeabilidad in situ sobre todo en el caso de perfiles de suelo con presencia de materiales predominantemente granulares ¿por qué digo esto? bueno porque si medimos la permeabilidad en laboratorio cuando hablamos de suelos granulares estamos hablando de ensayos del típico es el de permeabilidad carga constante pero la gran debilidad que tiene ese ensayo es que la muestra es remoldeada es decir nosotros construimos una muestra en el laboratorio que tenga una densidad similar a la que estimamos que tiene en campo pero se pierde la estructura ¿por qué? porque no es posible tomar una muestra imperturbada de un material granular por esta razón pues los órdenes de magnitud que vamos a obtener de la permeabilidad en el laboratorio son bastante bastante gruesos y en estos casos es imprescindible diría yo que se haga se mida la permeabilidad en el terreno mediante la instalación de piezómetros y la la realización de este ensayo por ejemplo el de Lefranco también pueden hacerse pozos de abatimiento hay muchas maneras de medir la permeabilidad in situ en el caso de suelos finos digamos donde el laboratorio se hace el ensayo de permeabilidad carga variable las diferencias son menores porque en el caso de suelos finos si es posible tomar muestras imperturbadas y por lo tanto lo que obtenemos en el laboratorio se parece un poco más a lo que hay en campo aunque a pesar de ello insisto es mejor hacer las permeabilidades en campo pero lo bueno es que las herramientas que tenemos para medir el flujo establecido en una excavación funcionan bastante bien o sea las estimaciones son bastante cercanas a las mediciones por otro lado si nos vamos a la figura aquí están las mediciones realizadas de las fuerzas en los puntales y estos son todos los valores calculados estimados empleando cada uno de los métodos que están aquí entonces de aquí pues es evidente que no hay ningún método que sea mejor que otro para poder estimar cuál es la fuerza que actúa en los puntales es decir todavía esto es algo que tenemos estimaciones bastante bastante gruesas con los métodos disponibles lo que nos hace siempre trabajar del lado de la seguridad nos son bastante conservadores y eso también afecta los costos ahí está el asunto el juego que hay que tener entre la seguridad y los costos pero en todo caso hay una gran variabilidad en la estimación de fuerzas actuando en los puntales con los métodos disponibles que aunque esta figura insisto sea de 1970 pues son prácticamente los mismos métodos que tenemos disponibles hoy en día aquí en esta lámina vemos siguiendo con lo del metro de Boston vemos tres figuras esta de aquí de la izquierda muestra los desplazamientos estimados a partir del empleo de un programa basado en elementos finitos que era muy novedoso para la época era el top de la investigación en la época y las otras dos muestran mediciones de deformaciones en dos secciones de la excavación realizada para el metro de allá de Boston entonces del análisis de estas curvas es evidente son evidentes dos cosas primero que ocurre una consolidación importante cuando se produce una excavación observen que a cierta distancia de la pared de la excavación se producen se continúan observando deformaciones en mediciones realizadas en periodos superiores de un año fíjense que el primero aquí del 68 y un año después en el 69 el 29 de agosto y este fue el 4 de mayo o sea más de un año después todavía hay deformaciones es decir hay un efecto de consolidación siempre que se hace una excavación y lo segundo que podemos ver es que en general los movimientos verticales horizontales reales son considerablemente superiores a los estimados con el programa de elementos finitos por ejemplo como señala aquí en las figuras el máximo movimiento lateral estimado con el programa fue de 0,2 pies y el máximo movimiento real medido fue de cercano a un pie o sea casi 5 veces más grande estamos hablando de una diferencia bastante importante entonces en conclusión en base a este trabajo del AMBE de 1970 decimos que los métodos disponibles hacia esa época para estimar el comportamiento de excavaciones que insisto básicamente son los mismos que tenemos disponibles actualmente arrojan valores de deformaciones y de fuerzas de diseño los puntuales considerablemente diferentes a los que realmente ocurren en el ternero mientras que la distribución de la presión de poros en la excavación es aceptablemente bien estimada considerando un análisis con flujo establecido siempre que se tenga información sobre el coeficiente de permeabilidad a través de mediciones in situ es decir de la del coeficiente de permeabilidad real del terreno bueno vamos a analizar ahora un caso de 1998 casi 30 años después de la publicación del trabajo del profesor Lambe les dejo también la referencia al paper al final para que lo bajen de internet si les interesa revisarlo con cierto detalle antes del curso esta es una excavación que se realizó en Bangkok en Tailandia para una estructura con tres niveles subterráneos es un sótano con tres niveles muy cercana a un río y a varios edificios uno de ellos histórico es un proyecto a todas luces bastante interesante ¿no? tiene prácticamente todos los ingredientes agua estructuras existentes un río edificios nuevos edificios viejos excavaciones un proyecto realmente bien bien interesante entonces como pueden ver aquí en la lámina en la parte derecha en esta figura que está aquí encerrada en rojo los valores de resistencia al corte del terreno pues determinados a través de ensayos de veleta in situ son inferiores a dos kilos por centímetros cuadrados desde la superficie hasta más o menos 15 metros de profundidad que son valores digamos cónsonos con las características del ambiente sedimentario del área cercana a un río ¿no? la excavación del muro perimetral que la vemos aquí el muro perimetral D1 D2 D3 D4 esta es la la nomenclatura que le pusieron los autores del 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 paper este muro pues tiene unos 800 milímetros de espesor y unos 12,7 metros de altura y 28 metros de longitud total de la superficie fue instrumentada con una serie de dispositivos que permitieron medir en tiempo real las deformaciones del muro ahí vemos el avance en los instrumentos de medición respecto al trabajo que realizó el profesor Lambre acá ya podemos medir en tiempo real entonces vamos a revisar qué tanto varían las deformaciones estimadas en el modelo geotécnico respecto a las mediciones realizadas lo primero que vale que yo creo que es importante mencionar es que las diferentes etapas de la excavación fueron simuladas con un programa basado en elementos finitos en el cual el suelo es representado por medio de resortes y el muro por medio de vigas y ahí en la lámina podemos ver lo que es la deformada estimada empleando este programa basado en elementos finitos y de acuerdo a este modelo el máximo desplazamiento estaría en el orden de unos 24 milímetros más o menos a 8 más o menos a unos 8 metros de profundidad ahí en la tabla que está en la parte superior derecha de la lámina pueden ver las fuerzas estimadas para los dos niveles de puntales colocados uno con una fuerza estimada de 484 kilonewtons por cada metro hacia adentro y 790 la otra es unos 790 789 kilonewtons por metro y aquí en la figura de abajo lo que vemos es la comparación entre las deformaciones estimadas con el modelo geotécnico y las realmente las que realmente se midieron entonces fíjense que aquí están las estimadas con línea llena las estimadas con línea llena las predichas la predicción y las medidas con líneas estas líneas circulares esta línea con círculos acá vemos una notable similitud entre lo que ocurre en el modelo y el muro real a partir de aproximadamente 6 metros de profundidad a partir de unos 6 metros de profundidad se parecen bastante por supuesto hay diferencias pero son unas diferencias relativamente aceptables pero en la parte superior del muro que era más crítica los desplazamientos medidos son del orden del 300% superiores a los estimados fíjense este el estimado este el medido este el estimado este el medido un 300% por encima los medidos respecto al modelo geotécnico los proyectistas hicieron un retrocálculo empleando otro software de elementos finitos que se llama Plaxis seguramente ustedes lo conocen es uno yo creo que uno de los más amigables del mercado junto con el de geot5 y el de midas pero Plaxis fue el primero de ellos estamos hablando de un paper de 1998 en ese momento Plaxis creo que estaba Plaxis y Flack pero era el Plaxis era realmente la mejor opción entonces los proyectistas hicieron un retrocálculo es decir lo que llaman un back analysis algunos de ustedes quizás lo conozcan mejor con ese nombre y este back analysis estaba orientado a ajustar el módulo de deformación que para el caso de los elementos finitos es uno de los parámetros más importantes que se requieren es el módulo de deformación entonces se hizo este back analysis para ajustar el valor del módulo de deformación no drenado de estos suelos de manera de obtener el modelo de deformaciones similares a las observadas en el muro real este es un excelente procedimiento cuando se cuenta con excavaciones instrumentadas de manera de reajustar el análisis la mala noticia es que en la mayoría de los proyectos que implican excavaciones pues no se contempla la instalación de inclinómetros y por ende debemos confiar en los modelos geotécnicos lo cierto es que las diferencias entre el modelo geotécnico en este caso basado en un programa de elementos finitos y lo medido en el muro real son bastante significativas aún casi 30 años después de la experiencia del profesor Lambe en el metro de Boston con todas las mejoras que ocurrieron todos los avances que hubo en la mecánica de suelos y la ingeniería geotécnica desde ese entonces el último caso que vamos a revisar corresponde pues a una excavación realizada como les dije hace un rato para el sistema del metro de Calcuta en la India este fue un caso publicado en 2017 y como pueden ver aquí en la tabla que está en la parte inferior de la lámina el suelo detectado en el área es de muy baja resistencia entre la superficie y alrededor de unos 15 metros y medio de profundidad ¿sí? aproximadamente 15 metros y medio fíjense tienen 3 golpes en promedio y 6 golpes en el ensayo SPT el Standard Penetration Test y adicionalmente en las condiciones del área propensas a inundaciones en épocas lluviosas debido a unas deficiencias importantes de drenaje pues ponía más difícil todo el asunto a tal punto que los proyectistas decidieron considerar el aire freático a un metro por encima de la superficie del terreno es decir considerar un terreno completamente inundado aquí resulta evidente pues que las condiciones del terreno son bastante complicadas aunado al hecho de que la excavación está rodeada de edificaciones existentes lo pueden ver en esta foto del Tauphotos Alectar seguramente sea de Google Earth fíjense que está en una zona bien rodeada completamente de edificaciones existentes y acá en este esquema pueden ver ustedes la ubicación de los instrumentos de medición instalados alrededor de la excavación que son los que permitieron obtener los datos que vamos a realizar ahora aquí están estos y aquí están este otro también este amarillo entonces un proyecto también bastante unas condiciones bien bien complejas entonces en los análisis asociados a este proyecto los autores utilizaron el programa Plaxis que les comenté recién y dadas las condiciones esperadas en el comportamiento del terreno ellos consideraron dos modelos diferentes para simular la excavación el modelo de Moore-Coulomb que seguramente muchos de ustedes conocen es el más ampliamente utilizado en proyectos geotécnicos rutinarios para simular el estado inicial y luego consideraron un modelo de endurecimiento del suelo a bajas deformaciones para instancias posteriores los parámetros geomecánicos del terreno pues fueron obtenidos de ensayos in situ y de ensayos de laboratorio y adicionalmente consideraron que los procesos de excavación llevarían varios días tal como realmente ocurre en la práctica es decir sin entrar en mayor detalle ustedes pueden revisar luego el paper del cual también les voy a dejar la seña al final de la presentación utilizar una herramienta que es el plaxis que es muy poderoso y muy versátil que además les permitió simular hasta el tiempo de la excavación lo cual digamos representa una enorme ventaja para tomar en cuenta los procesos de deformación que ocurre en el tiempo durante una excavación aquí está un poco el modelo que utilizaron con las unidades la unidad 1 la unidad 2 fíjense una arcilla con limo una arcilla orgánica con limo aquí también y aquí tenemos un limo arenoso es un suelo bastante bastante complicado con el nivel freático un metro por encima de la superficie porque acuérdense como mencioné recién estamos en una zona inundable vamos ahora a revisar que tanto el modelo que es un modelo complejo y bastante completo se aproxima a la realidad registrada con los instrumentos aquí en la parte izquierda de la lámina se muestran los resultados de las estimaciones realizadas entonces arriba se muestra el progreso de las deformaciones verticales a medida que avanza la excavación del estado inicial S1 al S4 así es como avanzaba la de la izquierda y el muro de la derecha en estas paredes y se observaron en estos casos deformaciones verticales estimadas hasta unos 100 metros de la pared de la excavación que es lo que está aquí estas eran las deformaciones máximas horizontales y estas son las deformaciones verticales a cierto metro de distancia se realizaron mediciones hasta 100 metros de distancia porque era una zona bastante densamente poblada aquí a la derecha lo que vemos se encuentra pues la comparación entre lo estimado y lo medido las diferencias son son bastante significativas lo que está aquí en negro son los modelos y lo que está en colores son las mediciones entonces en el caso de las deformaciones horizontales que es la que vemos en la parte en esta parte de la lámina en la parte superior hay diferencias entre lo estimado y lo medido variables entre el 20 y el 50% mientras que en el caso de las deformaciones verticales que están aquí abajo para los diferentes estados S1 S2 si esto acuérdense que esto va a cambiar en el tiempo pues las variaciones alcanzan hasta el 110% y además en todos los casos el modelo predijo mayores deformaciones que las realmente observadas no solamente que se obtuvieron estos valores pico que les estoy mencionando sino que en todos los casos los modelos predijeron deformaciones mayores observadas entonces una pregunta que cabría hacerse considerando que se emplea un modelo tan complejo y tan completo es a qué se deben estas diferencias tan significativas entonces como los mismos autores explican en el trabajo que someramente estamos analizando aquí básicamente las diferencias se deben a los valores estimados para los parámetros que representan la rigidez del terreno es decir el módulo de deformación E este módulo de deformación creo que lo mencioné hace un momento es uno de los parámetros de más difícil estimación en la ingeniería geotécnica pero para aplicar estos modelos basados en elementos finitos es fundamental por eso yo siempre digo que para aplicar estos modelos elementos finitos hay que saber mucho de mecánica de suelos y hay que tener muy buenos parámetros muy bien estimados y con mucho criterio para que realmente los resultados sean valederos en este estudio al final al igual que el anterior que analizamos desde 1998 en Bangkok los proyectistas recurrieron al retrocálculo para estimar valores más realistas de los parámetros de rigidez del terreno y encontraron que el módulo de deformación E asumido inicialmente resultó más o menos el 100% más pequeño que el módulo que se ajusta a las deformaciones observadas esto es algo bien bien interesante porque hay hay muchos trabajos desarrollados en Inglaterra desde la década de los 70 y todavía están todavía siguen investigando al respecto con la rigidez del terreno y ellos demostraron que las deformaciones que realmente ocurren en las fundaciones y en los muros son considerablemente menores inferiores pero considerablemente inferiores a las que nosotros reportamos a la que se reporta en la mayoría de los estudios y que todo eso está se debe a que no se considera la no linealidad del terreno en la estimación de los parámetros elásticos del módulo de deformación no es un tema que vamos a analizar en esta charla pero es para que lo tengan en cuenta y bueno pueden estudiar un poquito al respecto la no linealidad del terreno bueno ¿qué podemos concluir digamos de los tres casos someramente analizados en estas láminas anteriores? bueno para contestar a esta pregunta vamos a basarnos en los valores mostrados aquí en la lámina que son los resumidos de los tres estudios el de Lambe el de Tashnanipani el de Batkar y primeramente podemos decir que los modelos utilizados arrojan diferencias significativas respecto a las deformaciones que realmente ocurren en una excavación y de la fuerza actuante en los puntales colocados en estas excavaciones esto por supuesto está ligado a los parámetros que se utilizan en los modelos y a las condiciones de borde y asunciones prácticas que están asociadas a los mismos como acabamos de ver ya sea que se empleen modelos semiempíricos relativamente sencillos como por ejemplo el de Peck el de Terzaghi Peck o modelos numéricos muy complejos y poderosos como el de los elementos finitos con Plaxis o con cualquier otro programa que además puedo hasta modelar como deformaciones en el tiempo es obvio que el resultado está directamente ligado a los parámetros geomecánicos y a las condiciones de borde seleccionadas para el caso que se estudie esto es importante que lo entendamos sobre todo los ingenieros de la nueva generación los programas si tú no tienes unos datos importantes bien establecidos con criterio no sirven así sean el programa más moderno que se disponga en segundo lugar cabe reflexionar que si bien es normal digamos que existan diferencias entre cualquier modelo que se utilice en geotecnia y los resultados de mediciones que se efectúen en estructuras reales recordemos que en geotecnia y en cualquier otra rama de la ingeniería en general los modelos que se emplean para simular un problema determinado pues arrojan órdenes de magnitud de lo que sea que estemos analizando asentamientos deformaciones capacidad portante fuerza sísmica la carga viva en una estructura todos son órdenes de magnitud el asunto principal es cuál debe ser la diferencia digamos aceptable entre lo que estimamos y lo que ocurre en la realidad este asunto yo creo que es particularmente complicado porque estoy seguro que diferentes profesionales de la geotecnia tendrán diferentes respuestas a esta cuestión sin embargo desde el punto de vista desde mi punto de vista en el caso de las excavaciones las excavaciones pueden afectar significativamente la funcionalidad de estructuras aledañas desde el hundimiento de una calle y bueno la ruptura del pavimento de esa calle por ejemplo hasta el asentamiento de costosas estructuras dentro de una planta industrial o edificios históricos entonces pueden causar una afectación que puede resultar muy costosa al proyecto entonces si pudiéramos decir que la tolerancia para las diferencias en los resultados obtenidos en el caso de excavaciones debería ser menor que para otros casos prácticos acá nosotros deberíamos ser mucho más precisos y esto nos lleva al tercer punto importante que se deduce de este análisis y es que dada la gran complejidad del problema de la excavación pues resulta sumamente complicado determinar los parámetros geomecánicos que permitan realizar las predicciones más ajustadas de la realidad y entonces una buena práctica puede incluir primero la realización de estudios paramétricos empleando el método de los elementos finitos perdón partiendo de parámetros geomecánicos estimados a partir de ensayos in situ o de laboratorio que permitan tomar en cuenta los cambios de los estados de esfuerzo que ocurren en el terreno y luego instrumentar instrumentar la excavación con una doble finalidad primero la de monitorear monitorear que los movimientos que ocurran no afecten la funcionalidad de estructuras aledañas y si vamos monitoreando y vemos que algo se va a pasar de la raya pues tomamos medidas inmediatas y segundo pues permite la instrumentación la realización de back análisis de retrocálculos que permitan ajustar el modelo geotécnico para otra fase de la excavación y de esta manera optimizar tanto los costos como los procesos constructivos como tal y por último yo creo que es importante resaltar que la reflexión del profesor Lambe de hace casi media década del 70 más de media década está completamente vigente las excavaciones constituyen un área de la ingeniería geotécnica que no está completamente desarrollada entonces es necesario que en proyectos en los cuales se efectúan excavaciones importantes pues participe el ingeniero geotécnico y además que se instalen instrumentos se instale instrumentación para medir esfuerzos y deformaciones sin duda aunque parezca que esto va a incrementar los costos del proyecto como lamentablemente se considera en el ámbito de algunos ingenieros constructores el monitoreo el control y por ende el aseguramiento de la calidad en la excavación van a ser sumamente beneficiosos para el proyecto y por último aquí están las lecturas recomendadas el libro el paper de Lambe Bracet Excavations de 1970 este también está muy bueno que es un análisis de diferentes casos con otros autores también de excavaciones con puntales está este trabajo que también es clásico fíjense que son más o menos de la misma época estaba como de moda el tema de la excavación predicted performance of Bracet Excavation el performance el desempeño la predicción del desempeño de excavaciones apuntaladas y luego están los dos papers que hemos analizado el de Tashnanipan y otros del edificio allá de Bangkok y el de Bhatkar y otro en la India acá están los datos para que si desean pues busquen estos papers en la web y puedan revisar un poco esto antes del inicio del curso bueno muchas gracias por la atención si tienen algunas dudas o comentario pues vamos a conversar al respecto muchas gracias Álvaro por tu presentación muy ilustrativa de verdad que bien bien gráfica y bien interesante porque destaca un aspecto que siempre mencionamos y que en muchos casos hacemos discusión de este tópico que tiene que ver con el manejo de los parámetros incluso los análisis de sensibilidad este tipo de análisis realmente decir que hay un único ángulo de fricción una única cohesión una única característica que gobierna todo el comportamiento realmente es algo bien improbable como se demuestra en muchas de las cosas que has dicho el día de hoy realmente es interesante que estos análisis implican buena data de laboratorio si vamos a hacer simulaciones o análisis debemos tener muy claro el comportamiento esperado y obviamente siempre apoyarnos de la data histórica para poder tener referencias de nuestros modelos están bien calibrados y realmente podemos utilizar la data o simplemente indicar que dicha data es fidedigna y es adecuada para el proceso de diseño realmente bien bien interesante muchísimas gracias por tu presentación igual gracias a todos los asistentes vamos ahora a revisar un poco lo que es el alcance de nuestro programa de formación denominado estabilidad de taludes y diseño sismo resistente en muros y pantallas y adicionalmente quiero mostrarle algunas aplicaciones con la herramienta Geo5 que forma parte de el alcance de este programa de formación en el que tendrán la posibilidad de certificarse como usuario de esta herramienta ya les voy a mostrar algunos ejemplos interesantes que ayudan a complementar un poco lo que ha estado conversando hoy el profesor Álvaro muy bien empezamos el 3 de noviembre es un programa que tiene una duración de 6 semanas la idea es a lo largo de este programa que se pueda realizar todo lo concerniente al análisis de estabilidad de taludes y diseño geotécnico y estructural de muros y pantallas y dentro de esta combinación en el que nos movemos desde taludes hasta elementos de contención vamos a estar abordando de igual forma el caso de las excavaciones tal como lo ha indicado hoy el profesor Álvaro ¿con qué software vamos a estar trabajando? vamos a estar trabajando con Geo5 vamos a tener incluido la licencia completa de dicha herramienta que les permitirá utilizar todos los módulos que forman parte del programa pero que adicionalmente pueden acceder al resto de los módulos del programa es una herramienta que ha venido evolucionando pero de manera impresionante en los últimos años además que dentro de este programa de formación tendrán todos los tutoriales tendrán todos los análisis la discusión de criterios con dicha herramienta y van a poder desarrollar sus proyectos para poder optar a la certificación esta certificación le emite directamente la empresa Find Software desde República Checa conjuntamente con Sismica Institute en Barcelona, España y les da un aval de usuario de dicho software para poder efectuar el modelado y efectuar el diseño geotécnico estructural de este tipo de elementos de contención que nos referimos específicamente a contención pero también para el caso de taludes y vamos a poder abordar también los análisis mediante teoría de elementos finitos de igual forma vamos a tener otras herramientas van a ver algunos ejemplos desarrollados con la herramienta SICPE específicamente para el área de muros de contención y elementos de contención con anclajes tiene unos módulos bien interesantes donde hay un gran beneficio sobre todo para los ingenieros estructurales está bien interesante que podamos ilustrar lo que podemos hacer con SICPE de igual forma en esta área en particular y vamos a ver algunos casos puntuales de modelado estructural con SAP 2000 realmente este es un software de aplicación eminentemente estructural pero muchas veces los ingenieros estructurales quieren tantear algunos modelos de contención mediante SAP 2000 y aquí vamos a ver algunos ejemplos que le permiten ilustrar un poco el cómo hacer esto no es lo que típicamente hacemos en la práctica es la verdad realmente nos vamos más a lo que podemos desarrollar con Geo 5 por ejemplo ya les voy a mostrar o lo que incluso puede hacerse con SICPE pero si hay unos ejemplos hay unos casos interesantes de SAP 2000 que vamos a poder abordar de igual forma tal como lo ha destacado hoy el profesor Álvaro no vamos a ninguna de estas herramientas sin haber tenido una validación numérica sin haber entendido los criterios del problema al que nos estamos enfrentando por eso todos los cálculos se desarrollarán previamente mediante hojas en MatCat de manera que todo el análisis numérico o como decimos tradicionalmente que a mano estará desarrollado previo al análisis que hacemos con la herramienta entonces vamos a poder hacer comparativas de cálculos de empujes comparativas de cálculos de solicitaciones estimaciones de fuerzas sobre anclajes por ejemplo que luego vamos a poder comparar con la herramienta vamos a estar trabajando con diferentes normativas y documentación técnica fíjense que vamos a utilizar desde el punto de vista de diseño hormigón vamos a trabajar mucho con el aceite 318 vamos a trabajar con la normativa hasta el RFD que tiene mucha información relacionada con taludes y elementos de contención para el área de puentes u obras viales u obras de infraestructura la normativa AC7 nos dará algunas pautas para el manejo de las cargas y vamos a utilizar mucha documentación proveniente de la Federal Highway Administration de los Estados Unidos que desarrolla documentación técnica muy pero muy potente para el área de cimentaciones ingeniería geotécnica en general elementos de contención realmente están siempre a la vanguardia de lo que son las últimas metodologías de los últimos avances en los procesos de diseño por eso utilizamos mucha documentación de la Federal Highway como referencia para poder efectuar los procesos de diseño como les decía anteriormente en vista de que estaremos utilizando una licencia educativa de Geo 5 sin ningún tipo de restricción que forma parte de el beneficio de este programa de formación ustedes podrán certificarse como modelador Geo 5 para el diseño de taludes muros y excavaciones esto le permitirá utilizar los siguientes módulos estabilidad de taludes elemento finito mejoramiento o estabilización de taludes mediante el uso de pilotes antieslizantes muros de gravedad muros en cantilíber muros pantallas hay un módulo que está enfocado a diseño que es más el comportamiento a nivel de estabilidad y diseño más del punto de vista de resistencia y luego hay un módulo de verificación que incluso nos permite considerar la interacción sobre estructura ya les voy a mostrar algunos ejemplos de esto y de igual forma el módulo de muros de suelos reforzados esto le permitirá obtener un aval técnico académico que lo certifica como profesional especializado en el uso de esta herramienta para poder optar a esta certificación se deben aprobar unas evaluaciones que se irán activando a lo largo del programa y ya luego al completar el programa ustedes han hecho un recorrido que va desde los análisis de presiones de tierra análisis de estabilidad de taludes análisis de taludes con acción sísmica diseño técnico estructural de muros y pantallas para contención de tierra incorporar la acción sísmica en diseño de elementos de contención lateral luego análisis de estabilidad de excavaciones considerando el proceso constructivo mucho de lo que ha hecho hoy en referencia el profesor álvaro efectuar modelos de análisis mediante el uso del software geocinco cip sap 2000 etcétera y aplicar recomendaciones constructivas en todos estos procesos de análisis de estabilidad de taludes estabilización construcción de muros y pantallas de manera que hacemos todo este recorrido de información y en paralelo nos vamos certificando con el uso de la herramienta incluye adicionalmente un módulo de nivelación de manera de que si ustedes están más actualmente en el área estructural más en el área de inspección de gerencia de proyectos y desean acercarse a este mundo de diseño de este tipo de elementos de este tipo de componentes bueno hay un módulo de nivelación en el área mecánica de suelos en el área de cimentaciones básicas nociones básicas asociadas al diseño de miembros en concreto armado para como yo siempre digo calentar un poco los motores y poder ya luego enfrentarse ya puntualmente con cada uno de estos casos todo esto tiene módulos teóricos manejo de criterios manejo de normativa pero lo más importante ejemplos prácticos ejemplos prácticos para poder utilizar todas estas herramientas a las que les hago referencia ok antes de revisar el temario del curso les muestro por ejemplo algunas cosas interesantes fíjense esto que está acá es un modelo desarrollado con uno de los módulos del software el módulo con el que podemos realizar análisis para muros en voladizo o muros en cantilíber en este caso tengo un modelo que voy a desarrollar con el código ACI318 voy a trabajar con la metodología de verificación por factores de seguridad pero realmente yo puedo hacer el análisis por teoría del estado límite mediante eurocódigo mediante LRFD puedo trabajar con teorías de Coulomb de Rankin y muchas otras teorías derivadas para el cálculo de presiones laterales el análisis sísmico fíjense lo estoy efectuando por Mononovio Cabe sin embargo también existe la posibilidad de activar otros códigos internacionales de referencia para el cálculo de la acción sísmica y luego en este caso que tengo los factores de seguridad incluso puedo asignar diversas condiciones de diseño para la condición permanente transitoria diseño accidental diseño sísmico y algo interesante todos estos módulos están entrelazados entonces una gran ventaja es que cuando accedemos a la herramienta completa que es la que tendrán disponible a lo largo del programa ustedes van a poder por ejemplo este módulo de muro en voladizo bien se lo pueden conectar con taludes con zapatas con pilotes con pilotes por CPT grupos de pilotes ah porque resulta que este muro puede estar apoyado en zapata en una fila de pilotes en dos filas de pilotes y así sucesivamente mediante este módulo ustedes pueden jugar con diferentes geometrías de muro en cantilever tal como se observa acá acá tengo un caso más convencional muro más clásico más típico con el que he efectuado el primer tanteo pero fíjense que podemos incluso considerar dentellones inclinaciones diferentes y puedo trabajar con esta con esta pantalla que me permite hacer las variaciones de forma realmente muy rápida ya cada una de estas cosas tiene sus indicaciones su respectiva leyenda y a partir de allí puedo efectuar el ajuste que me interese sobre el muro como tal bueno en este caso estoy trabajando con nomenclatura de materiales americanos sin embargo si hubiésemos activado normativa europea podemos también utilizar la típica nomenclatura para el hormigón y el acero de refuerzo con la con la típica anotación europea en este caso tengo dos materiales una arena arcillosa de sitio y un material de relleno si yo muevo la arena arcillosa voy a poder asignar acá las propiedades del material siempre tengo algunos valores de referencia basado en el sistema unificado de clasificación de suelo en este caso obviamente la data provendrá de lo que indique el estudio geotécnico en particular para este proyecto y las características del material de relleno que indico acá luego a nivel de cimentación estoy apoyado sobre un material existente pero yo puedo activar diferentes opciones de cimentación fíjense puedo trabajar incluso con franjas de cimentación si quiero hacer algún tratamiento especial acá en la parte baja del muro puedo trabajar con pilotes fíjense en este caso tengo de forma automática una hilera de pilotes no es lo que típicamente haríamos para un caso como este pero pudiésemos incluso trabajar con dos pilotes que me permiten absorber los momentos flectores por un par resistente mediante el concepto del par resistente nuestro caso lo vamos a dejar ya directamente sobre el terreno y ahora les muestro un ejemplo de un estribo que es otro ejemplo que vamos a analizar acá en este programa y que se apoya sobre pilotes para que lo puedan visualizar bueno luego de esto fíjense puedo asignar agua en este caso tengo una condición seca pero yo puedo trabajar incluso con conceptos de gradientes puedo considerar hasta los efectos hidrodinámicos ya cuando incluyo la acción sísmica y puedo ya dependiendo de la data que se disponga considerar estos efectos de empuje hidrostático hidrodinámico en el proceso de análisis el tratamiento de la zona pasiva si la quiero considerar fíjense que en este caso no la estoy considerando pero puedo trabajar con condiciones pasivas de reposo con un porcentaje de las acciones pasivas o de reposo dependiendo del criterio del proyectista son discusiones que siempre tenemos en las sesiones en vivo en relación a estos aspectos para saber qué debo considerar en mi proceso de análisis puedo aplicar diferentes fuerzas acá en el tope del muro yo digo acá añadir puedo trabajar con diferentes condiciones incluso puedo hacer una identificación de tales acciones para saber según el código que estoy utilizando saber cómo desarrollar estas combinaciones de carga si fuese por ejemplo código AASHTO estaríamos hablando de criterios de estado límites de resistencia condición de servicio eventos extremos y así sucesivamente ¿no? bueno entonces que esas fuerzas las puedo aplicar según esta notación y estas coordenadas las puedo aplicar a tope de muro luego fíjense la acción sísmica tengo acá aplicados los coeficientes sísmicos hay toda una teoría detrás de cómo estimar estos coeficientes sísmicos para aplicar lo que se conoce como el método de los coeficientes la primera metodología que enseñamos antes de pasar a un manejo de respuesta sísmica basada en elementos finitos que es mucho más compleja que implica un manejo de variables mucho más densos antes de ir ahí siempre es importante entender el concepto de el análisis sísmico mediante teoría mononovio cabe utilizando el método de los coeficientes de aceleración horizontal o vertical dependiendo de la ubicación del proyecto y bueno acá los tengo considerados como tal en mi proyecto es esta notación que aparece acá puedo incluso en este modelo considerar algunos anclajes que es muy parecido a lo que haríamos como una especie de micropilotes para estos muros que tienen problemas de volcamiento una solución que pudiesen considerar con esta herramienta de igual manera y bueno puedo trabajar con diferentes etapas yo pues tengo acá una etapa de diseño permanente fíjense en este caso en vista de que es un muro en cantilibre que no tiene restricción estaría utilizando la presión activa si hubiese algún tipo de restricción acá si tuviese contrafuertes bueno fíjense si me voy a la geometría yo puedo activar contrafuertes acá a ver yo puedo tener estos contrafuertes en mi muro en mi elemento estructural y puedo decir que estos contrafuertes no sé los ubico a una determinada separación y a partir de esta de esta información que tengo acá a partir de eso de tales valores yo puedo considerar estos contrafuertes y puedo decir bueno mira el empuje en el desplazamiento está impedido y por lo tanto voy a trabajar más bien con una condición de reposo por ejemplo es algo que pudiese hacer si no lo queremos activar de momento volvemos a nuestra geometría decimos no de momento no tengo contrafuerte pero es interesante porque de eso va a depender la condición de empuje que yo voy a utilizar en mi análisis si lo dejamos como activo hay otras condiciones que puedo modificar lo que sería el manejo de la condición de fricción suelo elemento estructural existe un criterio basto de algunas publicaciones anteriores que consiste en reducir el dos tercios de dicho valor y bueno aplicar algunos coeficientes de reducción también hay que mucho de criterio del proyectista y del código o de la documentación local de referencia y bueno lo que sería el manejo de la presión que actúa sobre el tallo del muro variables que simplemente puedo jugar con ellas en mi proceso de análisis fíjense en una herramienta como esta ya al tener yo todo modelado es muy fácil verificar las condiciones de equilibrio esto como les decía por estar trabajando con ASD es una verificación muy simple de fuerzas resistentes y fuerzas desestabilizantes sin embargo si yo fuese acá a la configuración y dijese que quiero trabajar este muro por el RFD por ejemplo fíjense se me activa automáticamente los coeficientes de la condición de resistencia servicio evento extremo y si yo dejase esta condición y me vengo acá a una etapa en particular fíjense lo dejo como resistencia y verifico el equilibrio y me voy al detalle ahora tengo los coeficientes del código ASD o el RFD de forma automática ok entonces va a depender de la normativa y del criterio que estén utilizando en el proceso de verificación si seguimos manejando ASD vemos entonces que nuestro muro se mantiene estable a nivel de vuelco y deslizamiento fíjense en deslizamiento estamos justo ahí en el límite eso pudiese implicar de repente trabajar con un dentellón y bueno jugar un poco con eso ya estos son criterios que discutimos a más detalle dentro del programa de formación a nivel de capacidad portante fíjense tengo la posibilidad de según estas presiones que tengo acá puedo simplemente introducir la capacidad portante del terreno que es un dato que venga del estudio técnico puedo analizar la capacidad portante mediante el módulo Zapata recuérdense que al comienzo les había dicho que podemos conectarnos con otros módulos de la herramienta entonces yo le puedo decir bueno mira vamos a ejecutar Zapata y entre el programa de Zapata yo puedo hacer una verificación yo puedo modificar muchos parámetros de acá y hacer una verificación de capacidad portante puedo hacer una verificación de asiento y hago mi análisis de Zapata de forma independiente en algunos casos alguien pudiese decir no ya yo tengo ese dato del estudio técnico entonces podemos simplemente introducir la data puedo hacer el análisis por Zapata o mediante el módulo Zapata CPT el módulo Zapata CPT me permite estimar la capacidad portante mediante ensayos SPT y mediante ensayos CPT si ya he garantizado la estabilidad a nivel de cimentación entonces puedo efectuar el diseño estructural entonces fíjense que acá tengo lo que serían las verificaciones de la parte frontal de la parte posterior y de todo lo que es la cimentación del muro como tal todo según el código ACI 318 y cada una de las verificaciones según los diferentes diagramas de esfuerzo que se desarrollan en cada parte del muro y obviamente ya todo esto puedo generarlo como parte del reporte final de la herramienta ya si todo a nivel estructural está garantizado de igual manera de igual forma puedo revisar la estabilidad global del sistema ya esto lo hemos discutido en un seminario anterior donde estuvimos hablando de estabilidad de taludes pero fíjense en un proyecto como este yo puedo hacer un análisis de estabilidad de taludes según la metodología que me interese fíjense en este caso me dice bueno mira si el criterio es 1.5 deberías efectuar ciertos ajustes acá en la geometría desde el punto de vista de estabilidad entonces tendríamos que irnos a la geometría la configuración el tipo de material las pendientes con las que estoy trabajando para poder entonces si quisiésemos optimizar este factor que tengo acá de seguridad a nivel de estabilidad global entonces sería para el caso de un muro en Cantiliber otra situación que vamos a estar revisando a lo largo de este programa tiene que ver con el área de muros de suelos reforzados esto es un área muy muy interesante en el que podemos construir elementos de contención mediante el uso de tiras metálicas y la típica protección frontal de hormigón que es lo que se conoce como los muros de tierra armada que son muy conocidos a nivel internacional para estribos de puentes para grandes contenciones de terreno y que han tenido mucho auge en los últimos años pero que también puedo hacer reforzamiento mediante geotextiles por ejemplo este que tengo acá es una solución con geotextiles que pueden aplicar perfectamente pero podemos incluso considerar diferentes opciones de fabricantes fíjense si yo me voy acá a la configuración voy a conseguir de igual manera una normativa referida al material con el que voy a trabajar fíjense en este caso estoy trabajando con LRFD que voy a trabajar con estados límites de resistencia condición de servicio evento extremo y tengo acá las condiciones de análisis y estabilidad que la puedo hacer por LRFD de igual manera o por ASD va a depender si vengo acá bueno dejo todo como LRFD y dejo bueno este es un proyecto para el área de puentes lo hago por LRFD tanto a nivel de análisis como a nivel de análisis de estabilidad y bajo ese criterio entonces ya puedo hacer algo parecido a lo que hacíamos antes una de las grandes ventajas de esta herramienta es que realmente es muy fácil de utilizar fíjense que me he movido siempre desde la configuración inicial y voy bajando que es lo más importante acá bueno tener el control sobre el manejo de las variables el criterio que estoy utilizando para asignar las propiedades para poder efectuar la asignación de los valores mucho de lo que hablaba hoy el profesor Álvaro entonces que es una de las cosas más importantes porque la herramienta es muy pero muy fácil de maniobrar muy fácil de utilizar y realmente y ahora lo que tenemos es que controlar esos criterios con lo que vamos a asignar las propiedades fíjense en este caso tengo diferentes opciones para definir la geometría acá tengo un caso muy clásico de un muro perfectamente vertical donde estoy definiendo los bloques frontales y estoy haciendo una solución de contención mediante suelo reforzado acá abasto un poco las características de los materiales que estoy utilizando y fíjense acá están los tipos de refuerzo yo vengo acá en editar y en editar fíjense tengo una información definida por el usuario ah pero yo puedo utilizar un material que venga de la empresa tensar entonces tensar tiene una cantidad de 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 mallas de geogrillas de refuerzo que automáticamente según la clasificación de dicho producto ya automáticamente se toma en cuenta el cálculo de la resistencia de tracción podemos incluso jugar con aspectos que tienen que ver con la resistencia a largo plazo el cómo determinar los coeficientes de reducción de capacidad de dicho material muy muy interesante ya por ejemplo si quiero este fabricante ah bueno que quiero no yo voy a trabajar con EncaGrid entonces marcamos acá EncaGrid tiene una serie de productos y así sucesivamente o sea la base de datos de la herramienta es enorme para poder aplicar los datos de un de un fabricante en particular manera entonces que con esa información ustedes pueden cargarlo ya de forma automática si es una data de un fabricante que no está en la base de datos simplemente es un análisis inicial que desean desarrollar donde ya tienen el esfuerzo la resistencia última la resistencia a largo plazo y ya desean trabajar con algunos valores de referencia bueno fíjense yo estoy utilizando la opción definida por el usuario y una de las cosas que me gusta explicar acá cuando hablo cuando hablo de esto en particular es que tenme un segundo para mostrarles una 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 carpeta que quiero mostrarles acá donde hay un dato bien interesante vamos a ubicarlo acá en mis archivos y ya se los muestro un segundo ya estoy con ustedes otra vez vamos a ver lo tengo por acá muy bien aquí está muy bien por ejemplo yo agarro y cuando estamos analizando este caso yo les explico qué hacer con una tabla de un fabricante como este que tenemos acá un fabricante que tiene unas especificaciones para sus mallas para su geogrilla para lo que sería el diseño de suelo reforzado y entonces la pregunta es bueno qué hago con esta información bueno a partir de una tabla como esta nosotros podemos perfectamente ir a la herramienta y hacer el ajuste de estos valores que tenemos acá entonces una de las cosas interesantes ya de poder tener el dominio sobre esta información ya luego asignamos esos refuerzos esos refuerzos pueden variar con la profundidad puedo hacer diferentes longitudes en este caso estoy manteniendo un mismo bloque uniforme con un ancho de 7 metros hay recomendaciones que vienen de la AASHTO y que vienen de la Federal Highway que fijan la dimensión que debe tener esta longitud de refuerzo como tal para garantizar la estabilidad global del sistema y ya a partir de ahí bueno puedo tener diferentes condiciones del terreno como se observa acá puedo aplicar diferentes condiciones de sobrecarga también en este caso tengo una carga uniformemente distribuida pero que puede ser franja pueden ser cargas de línea pueden ser cargas concentradas y obviamente para el caso vial también puede ser interesante analizar algunos mecanismos de carga un poco más complejos cerca del muro cargas puntuales y todo esto la resistencia al suelo que veíamos anteriormente en la parte frontal de igual forma que puedo aplicar fuerzas acá arriba como veíamos en los módulos en el módulo anterior de muro en cantilíber puedo aplicar de igual forma la acción sísmica puedo trabajar con ciertos criterios del código ASTO para jugar con lo que es el empuje sísmico versus el empuje del terreno voy a dejarlo de momento sin acción sísmica y puedo irme ya a una verificación de etapa voy a trabajar entonces bueno y aquí el lenguaje es lo que sería un lenguaje según el código ASTO bueno mira quiero una situación de diseño por resistencia y el análisis de estabilidad por condición de servicio y ya con eso entonces lo primero que tenemos que garantizar es el equilibrio del sistema hacemos la verificación de el muro siempre podemos pedir el detalle de todo lo que está ocurriendo a nivel de fuerzas actuantes y resistentes de igual forma la capacidad portante todo el mecanismo de distribución de presión de contacto en la base de la cimentación el comportamiento del georrefuerzo en este caso punto de vista de deslizamiento todo lo que es la verificación de estabilidad interna de dicho refuerzo esto este parámetro que está acá es un parámetro que tomamos en cuenta dependiendo del tipo de refuerzo que tengamos en este caso son geotextiles trabajamos con una relación K-R-K-A igual a 1 si el día de mañana ustedes tuviesen que hacer un proyecto de este tipo con otro tipo de material metálicos tiras metálicas etcétera hay ciertas recomendaciones para jugar con esos coeficientes análisis de estabilidad global en este caso yo puedo pedir acá un análisis de estabilidad global por ejemplo estoy haciendo por teoría de Bishop para analizar mi estabilidad global de todo el talud de todo el sistema esperar que complete la corrida y bueno fíjense entonces que puedo incorporar en el análisis todo lo que es las características del material las características de geotecnia para hacer el diseño de forma integral algo de verdad bien bien interesante porque en una misma herramienta tenemos todo el resultado que necesitamos para nuestro reporte para nuestro proyecto ok piensa que nos ha dado un 90% de rendimiento este análisis y de igual forma puedo conectarme con el módulo de estabilidad y efectuar un análisis de estabilidad de taludes como lo hemos discutido previamente ese es otro de los módulos que estaremos revisando de igual forma tendremos ejemplos por ejemplo con este el módulo de muros de gaviones acá está interesante también porque podemos jugar con la geometría de los gaviones el tipo de material cómo asignar estas propiedades del material para los gaviones lo que son las configuraciones de la cesta el tipo de acero y finalmente lo mismo hacer los análisis de equilibrio capacidad portante las verificaciones obviamente primero involucrándonos con la normativa los criterios para luego poder efectuar el modelado otro caso interesante en relación a lo que mencionaba hoy el profesor Álvaro tiene que ver con el diseño de excavaciones hay un módulo en el que vamos a estar analizando excavaciones integrales como esta fíjense en este caso esto es lo que se conoce como una pantalla de pilote estoy trabajando con una pantalla de pilote tangente a la que voy a incorporar un sistema de anclaje si me vengo acá a lo que sería la geometría de este sistema y pido acá la configuración fíjense estoy trabajando con esta solución pueden ser diferentes soluciones puedo decir no mira quiero tanto originalmente una separación mayor entre ellos porque luego voy a trabajar con concreto proyectado acá es perfectamente válido eso va a depender de las características del proyecto fijamos una longitud de pilote un diámetro y ya luego tenemos que diseñar el proceso de ejecución entonces en esta primera etapa estoy fijando una excavación de 3 metros en la que posteriormente voy a aplicar un sistema de anclaje un sistema de anclaje que tiene una determinada profundidad y que tiene unas características de dicho anclaje y unas fuerzas de pretensión en este caso estoy trabajando con 150 kN y estos anclajes tienen un espaciamiento de 2 metros quiere decir que voy a poder visualizar la configuración más o menos como se observa acá ya luego decimos bueno posterior a esto yo tengo que bajar una determinada profundidad vamos a ver cuánto acá lo vemos 550 para incorporar otro sistema de anclaje que también va a tener otras características que va a tener una profundidad diferente tiene una fuerza de tesado mayor y puedo incluso trabajar con diferentes tipos de anclaje diferentes tipos de barras fíjense acá está incluso los fabricantes más conocidos en el área de anclaje que pueden asignar directamente sus propiedades en el proceso de diseño y ejecución luego en esta misma excavación si me vengo acá otra vez al módulo de profundidad de excavación yo puedo activar una siguiente etapa donde vuelvo a bajar aplico otro sistema de anclaje con otras características y finalmente completo el proceso de excavación verá que mi excavación quedaría de esta forma qué ocurrió durante todo este proceso bueno que si yo me voy al análisis vamos nuevamente a la etapa 1 y me voy al análisis lo vemos acá fíjense que mediante esta herramienta habiendo revisado primero los conceptos los criterios las expresiones y el comportamiento que gobierna este tipo de diseño luego de hacer eso y nos venimos acá fíjense lo primero que vamos a controlar es bueno un mecanismo de respuesta lateral hoy el profesor Álvaro lo mencionaba vamos a tener estructuras acá que tenemos que cuidar que tenemos que proteger entonces hay unos desplazamientos que se reportan en las diferentes etapas esta primera etapa tengo un desplazamiento que está en el orden de 2.1 milímetros desplazamiento lateral tengo un desarrollo de fuerzas en esta primera fase tengo acá mis diagramas de desplazamientos y de presión y algo interesantísimo es que puedo estimar el asiento detrás de la pantalla entonces fíjense en esta primera fase hay una primera deformación que en este caso estoy trabajando con el método parabólico para describirlo pero la herramienta también tiene otras opciones para estimar estas deformaciones detrás de la pantalla cuánta presión pasiva estoy utilizando en el proceso de análisis y lo que sería la capacidad portante vertical si yo quisiese revisar eso ya como un elemento de soporte vertical en algunos casos estas pantallas pueden estar soportando alguna carga vertical en específico y entonces puede interesar saber cuánto es esa capacidad portante acá en el fondo y la utilización de presión pasiva también es interesante porque esto nos permite saber si estamos abusando del uso de la presión pasiva que obviamente es una fuerza favorable y que puede en cierta forma entonces si no tenemos control en la cantidad que estamos utilizando podemos equivocarnos porque las presiones pasivas hay que recordar que tienen asociados unos niveles de desplazamiento importante hay que controlar estos parámetros fíjense entonces que esto es lo que yo revisaría en esta fase ah bueno ahora tengo que hacer lo mismo en la siguiente fase entonces automáticamente se va considerando la respuesta ¿por qué? bueno porque originalmente originalmente yo tuve que fijar un módulo de balasto lateral yo tuve que asignar un módulo de reacción lateral que existen diferentes formas de calcular y en función de ese coeficiente de rigidez lateral se está tomando en cuenta la rigidez del anclaje conjuntamente con el terreno si me devuelvo a la etapa 2 y me voy al análisis que estábamos viendo hace un momento y veo lo que ocurre acá fíjense que tengo acá reportado la deformación en el punto de aplicación de carga sobre el anclaje donde estaban los 150 kN hago nuevamente mi revisión de fuerza mi revisión de deformación fíjense que todo va cambiando ¿no? en cada una de las fases y decimos bueno ¿qué ocurre con el asiento? bueno el asiento cambia obviamente ya luego de que se ha aplicado esta carga de anclaje si me vengo acá a la tercera fase ah bueno hay otra respuesta esta fase es una fase crítica porque tenemos el anclaje acá pero estoy bajando ya mucha más profundidad para poder introducir el anclaje pero justo en esta fase todavía no hay anclaje entonces tengo que revisar cómo estoy a nivel de desplazamiento cómo estoy a nivel de asiento detrás de la estructura revisar con el ingeniero estructural si los valores que se están reportando acá son aceptables o no para poder revisar entonces si hay que modificar la pretensión sobre el anclaje el espaciamiento la profundidad si definitivamente tengo que controlar esta profundidad de excavación y si todo está ok decimos si está estamos bien con los parámetros bueno entonces aplicamos el otro anclaje entonces aquí de igual forma podré revisar mis fuerzas deformaciones asientos y así vamos con cada una de las fases hasta que llegamos al final hasta que llegamos al final y hacemos la última evaluación fíjense entonces que no necesariamente la última fase es la más importante no es así dice bueno es que acá está la máxima profundidad de excavación no puede haber una fase intermedia que sea muy crítica porque hemos hecho una excavación estamos por instalar el anclaje pero todavía no se ha desarrollado y ahí hay que revisar la respuesta a nivel de tensiones pero sobre todo a nivel de desplazamientos y deformaciones luego vamos a poder verificar la estabilidad interna correspondiente a lo que sería el efecto de cada uno de estos anclajes voy a poder ver el detalle de todo este proceso de verificación en cada zona la verificación de estabilidad externa equivalente a como lo que hacemos un análisis de estabilidad de talude ver qué ocurre con las líneas probables de falla acá y todo lo que sería el comportamiento esperado acá en estas líneas probables de falla versus las profundidades de los sistemas de anclaje y luego incluso puedo entonces ya revisar ya que he garantizado la estabilidad geotécnica puedo revisar el dimensionado el diseño estructural de estos componentes es interesante porque puedo hacerlo incluso por etapas acá lo estoy haciendo como envolvente de todas las etapas por eso estos diagramas tienen esta forma pero yo puedo hacerlo de etapas determinadas mira la etapa 3 es crítica entonces yo puedo revisar que ocurre específicamente con la etapa 3 por ejemplo si no ya después que hemos validado todo entonces bueno garantizamos un armado que cumpla con la totalidad de las etapas del sistema está bien luego tenemos más abajo acá el rendimiento de cada uno de estos anclaves fíjense la segunda fila de anclaves está trabajando un 81% y luego incluso viene un aspecto bien interesante que es el diseño de el recubrimiento y de los largueros esta disposición que tenemos acá la podemos diseñar para diferentes materiales si vamos a trabajar con hormigón con una viga de hormigón si vamos a trabajar con una viga de madera esto es interesante porque según la solución que tengamos acá podemos hacer esa verificación acá del material y el software nos va a dar todo el reporte de dicha verificación de igual forma con los largueros fíjense yo estoy trabajando acá con dos perfiles UPN y puedo revisar el diseño de cada una de las filas de anclaje según esta configuración de perfil son dos UPN dos UPN 300 dos perfiles U300 pero yo puedo modificar esto yo puedo ir al catálogo ubicar el perfil de preferencia y a partir de ahí bueno seleccionar el perfil que me funcione según las cargas actuantes según los empujes que se están desarrollando acá de manera que la idea es vamos a tener un tutorial completo para desarrollar este tipo de análisis vamos a hacer una discusión de todas estas cosas y obviamente la idea es que ya esto lo estamos haciendo con criterio y con buen manejo de la teoría de los aspectos que ha destacado hoy el profesor Álvaro en su presentación y por último también vamos a tener revisión de otros módulos como este el módulo de estribo fíjense este es un estribo de puente apoyado sobre un grupo de pilotes es interesante porque fíjense la primera parte es muy parecida a la que hemos visto anteriormente en este caso obviamente la configuración la tengo con LRFD por ser un estribo de puente y lo interesante es que yo voy a hacer una verificación de equilibrio en este caso por estar trabajando con grupos de pilotes toda la responsabilidad de estabilidad está en la mano de los pilotes como tal y luego en la capacidad portante yo me puedo conectar con el módulo grupo de pilotes y acá es interesante porque yo puedo analizar este grupo de pilotes mediante elemento finito y puedo mediante esta configuración y la descomposición de solicitaciones que vienen del estribo puedo revisar fíjense todo el mecanismo de respuesta con resortes verticales resortes horizontales y puedo analizar todos los mecanismos de respuesta incluso compresión y tracción si tengo momentos flectores acá uno de los pilotes estará en compresión otros estarán en tracción y puedo revisar todos los diagramas de fuerza que se van desarrollando allí en el grupo de pilotes como tal ya luego puedo revisar el dimensionado lo que sería el aspecto estructural y si todo ya cumple puedo incluso entender qué es lo que ocurre con cada pilote a nivel geotécnico si yo doy clic acá me conectaré con el módulo pilote de la herramienta y podré revisar las capacidades portantes de los diferentes pilotes que tengo en el sistema partiendo de una solución de un estribo de puente apoyado sobre el pilote entonces esto es una ilustración una breve descripción un breve resumen de lo que es el manejo de estas herramientas dentro de este programa de formación fíjense que a lo largo del temario vamos a empezar con análisis de estabilidad de taludes ya en un seminario anterior estuvimos discutiendo un poco lo que es el comportamiento de taludes análisis de estabilidad el comportamiento desde el punto de vista sísmico el manejo de los modelos constitutivos avanzados vamos a hacer análisis de estabilidad de taludes mediante elemento finito luego en el segundo módulo vamos a estar revisando el diseño y el técnico de los elementos de contención primero vamos a partir de las teorías clásicas de Rankin Coulomb luego todo lo que es la descripción de los diferentes elementos de contención como hemos visto el día de hoy vamos a ver siempre el aspecto conceptual y luego el manejo de la herramienta Geo 5 los procedimientos de análisis de estabilidad geotécnica todo lo que es el manejo de la acción sísmica vamos a utilizar la teoría de Mononovio-Cabe que sigue siendo ampliamente utilizada a nivel internacional pero vamos a en una de las sesiones hablamos un poco de cuáles son las limitaciones de esta teoría qué es lo que se está haciendo actualmente desde el punto de vista de investigación y qué se ha obtenido recientemente en muchos análisis tanto de obras instrumentadas como en elementos finitos que tienen que ver con lo que se espera muy pronto y es que muy pronto vayamos a migrar definitivamente de Mononovio-Cabe a una teoría más involucrada con el proceso de control de tensión de formación de elementos de contención ante acción sísmica en una de las sesiones vamos a discutir un poco de esto ejemplos detallados para diseño técnico de elementos de contención de tierra y ya luego para incluir el aspecto sísmico en el módulo 3 vamos a estar involucrados con el diseño estructural de elementos de contención es decir después que hacemos diseño técnico y garantizamos estabilidad nos vamos a diseño estructural sísmica por ya por tradición nosotros tenemos un lema y es que no está desvinculado el aspecto geotécnico del aspecto estructural esto está totalmente integrado lo hemos visto en modelos como este en el de la excavación en el que partiendo de una interacción sobre la estructura hemos podido obtener la respuesta lateral de este sistema de contención para poder efectuar el diseño estructural de la pantalla del piloto es algo que tenemos por ley hacerlo de esa forma entonces acá vamos a ver qué hacemos con el ACI 318 qué obras de contención diseñamos con Ashto LRFD y ejemplos detallados para este proceso de análisis como tal luego vamos a ver entonces ahora sí los ejemplos y los tutoriales paso a paso de los módulos muros de gravedad muro en voladizo estribos de puente como hemos visto parte el día de hoy vamos a tener un quinto módulo de excavaciones donde veremos recomendaciones de excavaciones hacia el abierto y arrastrado por ejemplo hoy el profesor Álvar hizo mucha referencia al caso de las excavaciones arrastradas en este ejemplo que les muestro acá también estamos hablando de excavaciones con el uso de anclaje pero existen ciertos casos de obras pequeñas donde dependiendo del espacio dependiendo del tipo de suelo podemos hablar de ciertas excavaciones hacia el abierto vamos a ver cómo fijar esas dimensiones esas pendientes esas magnitudes y algunas recomendaciones muy prácticas desde el punto de vista de diseño y proyecto ejemplo de diseños de anclaje en pantalla tirantá vamos a ver unos ejemplos numéricos manuales primero para luego pasar al uso de la herramienta fíjense por ejemplo déjenme un segundo y les muestro algo por acá vamos a ver si lo consigo por acá y se los muestro para que tengamos esto de referencia ya se los voy a mostrar un segundo bien ya se los muestro por acá fíjense este es un ejemplo este es un ejemplo de diseño de uno de estos elementos de contención en este caso de suelo reforzado fíjense para destacar mejor a lo que hago referencia este ejemplo que está acá desarrollado en Geo 5 inicialmente lo vamos a desarrollar manualmente está todo el análisis manual todo el tratamiento de la normativa todo el ejemplo de cálculo de empuje y luego que esto lo tenemos dominado y lo tenemos entendido y que ustedes ya hayan visto el proceso de cálculo numérico este ejemplo ustedes lo van a tener como parte del material de este programa para luego pasar a la herramienta ese mismo procedimiento lo haremos con el caso de los taludes con el caso de los elementos de contención muros de gravedad cantilíver pantallas etcétera y es lo que hago referencia acá en el caso de anclajes y de estabilidad de pantallas y fíjense lo que hago mención acá el método de las rótulas todo esto lo haremos primero manual y luego vamos a ver también existirán diferencias con el uso de las herramientas pero también veremos por qué existen tales diferencias cuando vamos a una herramienta versus los procesos de cálculo manual luego tenemos el diseño de contención lateral de elementos especiales contención lateral con GEO5 acá manejamos la contención con pilote antideslizante también una metodología bien bien interesante que se sigue utilizando en la práctica que ha tenido mucha fuerza también en muchos análisis de estabilidad de taludes esto lo estuvimos discutiendo en un seminario pasado el manejo del módulo de muros claveteados suelos reforzados que hoy pudimos ver muros de gavión que también echamos un vistazo hoy diseño de muros pantalla y verificación de muros pantalla en el primero no hay interacción sobre estructura en el segundo hay interacción sobre estructura vamos a ver esas diferencias entre los dos módulos también el módulo 7 diseño de elementos de contención con el software CIPA y SAP 2000 más una representación de aspectos estructurales más que geotécnicos y ver qué beneficios podemos obtener de tales herramientas y recomendaciones constructivas inspección y control de calidad cómo vamos a presentar este tipo de proyectos qué recomendaciones constructivas debemos tener en cuenta desde el punto de vista de inspección o desde el punto de vista de recomendaciones en nuestras memorias de cálculo nuestras memorias de proyecto y todo lo concerniente inspección y control de calidad si desean información más detallada del programa hacemos clic acá y van a poder descargar el folleto detallado introducen sus datos y van a poder acceder a mayor detalle de cada uno de estos tópicos recuérdense entonces que para optar a la certificación como modelador geocinco en taludes muros y excavaciones deberá presentar tres proyectos un primer proyecto que está enfocado a análisis de estabilidad de taludes estabilización mediante el uso de pilote antideslizante un segundo proyecto de análisis y diseño de elementos de contención lateral mediante muro de gravedad y muro en cantilíber y un tercer proyecto de análisis y diseño de contención lateral mediante el uso de muros de diseño mediante muros pantalla la nota mínima aprobatoria para optar a la certificación es de 7 puntos en base a 10 lo que establece la casa Find Software en República Checa para optar a la certificación conjuntamente con Sismica in situ y acá tienen un listado de los módulos que van a poder utilizar completamente tendrán todo el respaldo técnico y todos los tutoriales para poder desarrollar los ejemplos acá también podrá ver quienes estarán con ustedes desde el punto de vista docente adicionalmente hay un equipo de ingenieros colaboradores que trabajan constantemente en el área de proyectos que también estarán atendiéndolos ante cualquier inquietud ante cualquier duda que puedan tener en el proceso de ejecución de los ejemplos y bueno eso sería a grandes rasgos la presentación de este programa de formación como les decía ya tiene 6, 7 años de impartirse y que realmente ha venido evolucionando con todo el cambio de la normativa con todas las incorporaciones de los nuevos criterios pero además con la evolución de las herramientas de cálculo y lo que hemos hecho es simplemente a todo el criterio de diseño constructivo que manejamos desde el punto de vista de ingenieros de proyectos como ingenieros proyectistas que nos desempeñamos y combinados con nuestra experiencia docente y con todo lo que ha sido el desempeño en este tipo de proyectos bueno hemos combinado eso con lo que ha ocurrido recientemente a nivel de normas a nivel de mejoras en los software y todas estas herramientas que les he mostrado el día de hoy recuerden entonces que iniciamos el 3 de noviembre duración 6 semanas y bueno podrán acceder a todo este material al que se ha hecho referencia en esta presentación ¿está bien? vamos a ver que tengo por acá algunas consultas algunos comentarios por acá consulta David la licencia ¿qué duración tiene? bueno a lo largo de todo el programa de formación cuentas con la licencia completa de la herramienta ok entonces la herramienta tiene 24 módulos de diseño completo y a lo largo de todo el programa dispones de licencia completa ok desde inicio a fin tal cual José Medina consulta con Geo5 ¿puedo efectuar el diseño de cimentaciones superficiales? sí totalmente eso lo puedes desarrollar con el módulo de zapata dentro de este programa hacemos referencia a algunas cosas al módulo de zapata no profundizamos porque vamos más enfocados a taludes y elementos de contención pero en efecto con la herramienta puedes efectuar el diseño de zapata un punto importante a destacar en función de esa consulta es que si ustedes van a la casa Find Software les muestro por acá si ustedes van a la web van a conseguir que adicionalmente si yo me vengo por ejemplo acá a capacitación me voy acá a learning manuales de ingeniería por ejemplo ustedes van a conseguir descargable y totalmente gratuito un montón de tutoriales de los diferentes módulos por ejemplo dice oye me interesa ver algo de zapata en el diseño geometría de zapata asiento en zapata y van a ver algunos tutoriales que pueden perfectamente también poner en práctica en paralelo mientras hacen el diseño también de elementos de contención si fuese de su interés de igual forma ¿está bien? muy bien ok consulta por acá Geru se desarrollan módulos por semana cuántas horas es por sesión bueno tengan en cuenta no sé si se han dado cuenta de el volumen de información esto es un volumen de información enorme entonces acá hay un aula virtual donde están todos los tutoriales están todos los ejemplos están toda la discusión de casos teóricos y en las sesiones en vivo semanales que son muy parecidos a la que estamos teniendo el día de hoy en este seminario entonces traemos los ejemplos traemos casos complementarios traemos casos históricos como los que ha destacado hoy el profesor Álvaro y con toda esa información en la sesión en vivo revisamos criterios revisamos modelos hacemos ya aclaratorias de dudas para que ustedes puedan continuar con la revisión del material porque es bastante información esto es imposible darlo en solo sesiones en vivo es imposible es demasiada demasiada información ok y por eso es que es importante que vayan siguiendo el contenido con las indicaciones que les daremos para que apenas inicie el programa ustedes vayan por semana revisando todo todo el desarrollo teórico conceptual manejo de normativas ejemplo vayan resolviendo los proyectos que les permitirán ya de una vez optar a la certificación y en estas sesiones en vivo vamos discutiendo casos aclarando dudas revisando casos históricos realmente es algo bien bien interesante cuando combinamos la formación de esa manera ok muy bien perfecto bueno creo que de momento creo que ya tenemos resueltas las inquietudes que se han generado a lo largo del seminario bueno cualquier duda adicional pueden consultarlo a través de nuestro correo info espérenme que les apunto acá info arroba sísmica guión adiestramiento punto com cualquier inquietud que te info arroba sísmica guión extremiento punto com cualquier inquietud que tengan desde el punto de vista técnico desde el punto de vista económico de logística algunos me están preguntando acá el aspecto de pagos las modalidades de pago las fechas exactas etcétera todo ese detalle lo pueden consultar a través de nuestro correo electrónico un equipo estará ahí a cargo de atenderlos aclarar sus inquietudes para aquellos interesados en cursar este programa de formación para nosotros ha sido un verdadero placer el haber podido estar el día de hoy con ustedes agradezco a todos su presencia su participación sus comentarios siempre les agradezco sé que les quito bastante tiempo porque yo hablo muchísimo lo sé y bueno de verdad que para mí un súper gusto que estén todos el grupo casi completo hasta el final de verdad que súper contento y bueno de verdad que les agradezco muchísimo a todos su presencia no me queda más que despedirme agradecerles a todos e invitarlos a aquellos interesados en abordar el diseño de taludes elementos de contención incorporar el aspecto sísmico y todo esto invitarlos a participar este programa que ya está a punto de iniciar inicia la próxima semana el 3 de noviembre y bueno agradecerle también al profesor álvaro por su presentación el día de hoy un fuerte abrazo a todos muchísima salud y estamos a la orden para lo que necesiten hasta luego un saludo un saludo y un saludo a todos y un saludo y un saludo de tal un saludo Gracias por ver el video.